hola amigos aquí con la ayuda del amigo eric estamos preparando este insecticida casero con la recomendación del vídeo y los cuatro ajos bien picados más o menos dos litros de agua y vamos a esperar media hora que se hierva de ahí les comento cómo queda ese hervor hay que esperar que enfríe y 24 horas después ya frío y que el cloro haya desaparecido hay que usarlo en las plantas y según el vídeo también la canela es efectiva vamos a probar vamos a dejar que hierro luego les comento en la otra parte del vídeo cuídense